Son muchos los que hasta que están en su lecho de muerte y todo lo de fuera se derrumba, no se dan cuenta de que ninguna cosa ha tenido nunca nada que ver con quiénes son. En la proximidad de la muerte, todo el concepto de propiedad se revela como carente de sentido. Entonces, en los últimos momentos de su vida, comprenden también que aunque toda su vida estuvieron buscando un sentido del yo más completo, lo que en realidad buscaban, su ser, siempre había estado ahí, pero estaba casi oculto por su identificación con las cosas, que en último término significa identificación con la mente. Para algunos, el despertar surge cuando de repente se hacen conscientes de los tipos de pensamiento que suelen pensar. En especial, de los pensamientos negativos persistentes con los que pueden haberse identificado toda su vida. De repente, aparece una conciencia que es consciente del pensamiento, pero no forma parte de él. De repente, aparece una conciencia que es consciente de beleza, intentamos進arlo para obedecer las cosas. La mente de él noide guns entre nos culpads y nuestros que pueden haberse identificado otra forma de estas